Si tú no sales, yo no empiezo a pensar. Duro y dale. Piense que piense. La vida nos hace entender a todos. Atrompadas, pero nos hace entender. Estoy vieja. Estás viejo. Vamos a envejecer en paz. Ella sigue con calenturas. Y cuando ella tiene calenturas, no para hasta que se sacia. Dale gracias al cielo de que tienes una vieja jariosa. ¿Y tú cuando sales, adónde vas? Tú te llenas de silencios. Y yo de rabia. Usted puede parecer una señora de su casa, pero es una ofrecida. ¿Te gusta que me duela? Te conozco. Y al final, nos quedamos los dos solos. Sin más compañía que la de las fotos. Y las fotos se joden. Igual que tú me jodiste el alma. Yo no nací para plato recalentado. No es mi culpa que el señor le sepa cosas. ¡Esto no! ¡Esto no te da falta! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Buen asquerra! ¡Sí! ¡Sí! Gracias.